¿Por qué no nos saca a todos de este estado de estupor en el que permanecemos prácticamente las 24 horas del día? Yo estoy como dormido, babeante, a menudo, a menudo no, una vez o dos por día me levanto de mi sillón y con paso tambaleante me dirijo a los lugares excusados, regreso y nuevamente sigo mirando el techo tratando de esbozar lo que podríamos llamar un pensamiento, pero no llega a tal pensamiento apenas un vislumbre de conexión del orden de tengo frío, tengo calor, se me aparecen imágenes a falta de pensamiento hay imágenes, hay gente que cree que un pensamiento es una imagen que te viene a la cabeza no, no lo es, bueno yo apenas y por ahí pienso en un ciclista o recibo la imagen de un ciclista se borra, el ciclista y aparece una nube, un puente de luz que confuso todo eso no es confuso, ni siquiera es confuso, es pobre simplemente pero con eso Berman hace una película, con esas imágenes si, pero con esas imágenes y un pensamiento, pero yo no carezco de pensamiento y esas imágenes le aparecen en el movimiento? no, 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 le quiero decir que estoy hecho una estúpida y que usted debe sacarme de este lugar analizar lo que estoy diciendo sabes que le quería hacer una consulta sí, por favor a ambos bueno cómo se supone que uno debe actuar frente a esas personas que saben más que uno lo que a uno mismo le gusta ¿se entiende? sí, sí, se entiende perfectamente por ejemplo, que le dicen, mira esto te va a encantar, es justo para vos ah, sabe más que uno acerca de uno acerca de uno mismo ah, pero, claro, claro, está muy bien y entonces uno se encuentra frente a un discurso ya escrito sobre uno mismo y uno debe vivir conforme a ese debe responder a eso, pero de una manera dócil, digamos, porque está ya metido en el compromiso sí, 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 otros ya han decidido lo que a usted le gusta y así lo invitan a distintos lugares y lo obligan a no concurrir a otros que son los que usted verdaderamente hubiera querido honrar con su presencia claro, pero ¿por qué llegamos a eso? disculpe, ¿por qué llegamos a eso? ¿por qué? yo le digo que es por cortedad del genio, por pereza, por cobardía o por pésima suerte o por cuatro juntas o por dos juntas sí, sí, sí uno por ejemplo está de novio con una persona que cree que a uno le gusta el pan dulce sí entonces prepara ella misma unos pan dulces incomibles, llenos de piedras sí y uno se los tiene que comer ¿por qué? porque a uno le gusta el pan dulce ¿quién decidió que a uno le gusten pan dulces? otra esa persona otro, claro otro hay que tratar de organizar el deseo propio de tal modo que sea uno el que lo maneje el que lo ponga en marcha o el que lo sofrene porque si usted tiene otro que le administra el deseo, sonaste claro, lo que pasa es que el deseo sonaste mira, a ver, decime que mina me gusta esa no sí, esa pero existe eso esa mina es para vos claro cuando uno está soltero, le van presentando esta es para vos ¿cómo no te das cuenta que es esta? sí, pero que te la presenten no es tan malo, sino que te obliguen sí, pero cuando existe eso, existe pero claro a lo mejor no está aquí porque quiere sino porque lo han manipulado de tal modo sí es justo para vos es justo para vos es justo para vos está aquí compartiendo un programa que detesta por ahí a lo mejor el suyo es el anterior el que le gustaba puede ser y lo han manipulado y a lo mejor bueno, aquí estoy por mi propia elección debo decir pero creo que son las únicas dos horas del día que usted decide en que yo decido todo el resto del día estoy viviendo vidas ajenas cumpliendo deseos ajenos pero lo que es peor se me reclama un entusiasmo propio ahí está la clave de la cuestión sí porque claro sin entusiasmo propio no se sostiene esa situación no pero yo creo que es por además por la naturaleza del deseo que como lo decía el deseo no es algún nivoco entonces usted dice bueno, vivo acorde a los deseos de los demás no, porque usted puso el caso de la mujer y el pan dulce a usted por ahí le interesa a la mujer y solo porque a ella le interesa es capaz de decir que le gusta el pan dulce y ahí empezó un camino que es irremontable pero es que a veces ni siquiera hay esa transacción ni siquiera es que usted hace una transacción y dice bueno, me como el pan dulce al precio de comérmela también a ella pero a veces no a veces no le interesa ni ella ni el pan dulce y se los come a los dos y lo que es peón está obligado a decir que está haciendo un gran negocio es decir a estar entusiasmado con eso ¿y en qué momento se da cuenta? no, se da cuenta siempre pero darse cuenta no es curarse yo no estoy de acuerdo con los psicoanalistas porque si darse cuenta fuera curarse yo estaría curado de todos mis males ahora, si se da cuenta y sigue hay cierto masoquismo en eso no, hay cierta imposibilidad y que está en el infierno se da cuenta que está en el infierno y no sale porque no puede porque no lo dejan porque tiene fuerzas inferiores lo sojuzgan se lo impiden le declaran la muerte civil si tú le intentas o uno está tan enfermo que no puede ni siquiera abrir una puerta que tiene al alcance de la mano si, sobre todo si del otro lado hay un discurso tan fuerte que le dice pero esto es para vos te va a encantar no, no me digas nada no me digas nada que vos te va a encantar si, si, si esto es justo, justo para vos todo esto me lo dijo Rolón una noche que se emborrachó Rolón se emborracha si, se emborracha a él no le gusta emborracharse pero le han hecho creer que si y entonces vive borracho para tener contentos algunos de sus amigos claro ahora entiendo todo pero es un borracho muy correcto es uno de los borrachos más correctos de Buenos Aires si, si todo con permiso voy a vomitar etcétera si, lo peor también cuando a uno le hacen probar por ejemplo una comida que de antemano le dicen que es un manjar que es un homenaje a usted si que a usted le va le va a encantar esa comida porque es esto, vos probas esto claro y después dejas de comer no vas a querer otra cosa más que comer esto todos los días y le dan cartílago de 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 a mi me pasó así en en el Perú en estos términos me dieron a probar la leche de pantera bueno usted también diga que no en algún caso que no es no es ni leche ni de pantera con vainilla hay que ordeñar una pantera hay que ordeñar una pantera porque una vaca la vaca vio como es estólida mansa sumisa y está muy es muy funcional a los intereses de la patria agropecuaria por eso pero la pantera no no la pantera no se deja ordeñar no, es el tambo hay que ser muy macho va el productor tambero ordeñar una pantera y la pantera se resiste tenazmente además me imagino que el rendimiento lácteo por pantera debe ser exiguo y a primero hay que alcanzarla si, primero hay que alcanzarla hay que sojuzgarla hay que ordeñarla y que puede rendir cuarto litro pantimucho si pero cuesta no, por eso la leche de pantera pantera no es más que un nombre de fantasía ah, bueno para una bebida limeña que, usted sabe que en Lima se come mucho todos con pescado yo había aclarado que a mi el pescado mucho no me gusta y dicen no, no, pero esto vas a probar esto no sabes lo que es es delicioso cuando traen la leche de pantera en un vaso de trago largo era un líquido negro negro de pantera negra famosa pantera negra con hojitas de perejil flotando sobrenadando sería más repugnante todavía ¿cómo describir el sabor? es como si alguien hubiera pasado en general ¿cómo describir el sabor? es una interesante pregunta literaria ¿cómo si alguien hubiera pasado un trapo por todos los océanos con los peces incluidos y lo hubiera estrujado en ese vaso? era un sabor marítimo un sabor pero marítimo concentrado si, si, si de puerto exactamente me hace acordar algo pero es una grosería si no es de petróleo al primer sorbo te aseguro que la temperatura me subió a 50 grados y se me contracturaron los músculos faciales desde entonces está así Barton esa sensación de aspereza no es más que una contracción involuntaria de los músculos que le causó la leche de pantera ingerida en lima me han dicho que es por la cantidad de minerales que tiene la leche ah, tiene tantos minerales que es prácticamente una piedra todos los minerales del mar usted los ingiere y preguntó ¿preguntó de qué está hecho? no, no, no no pude seguir hablando después porque además después venía el ceviche y todos otros productos marítimos claro bueno, y eso por no tener usted la presencia de ánimo indispensable para imponer su negativa claro, pero dicen eh, pero viniste hasta aquí no vas a probar esto que es nuestra la bebida que más nos gusta el manjar ¿cómo usted se niega eso? usted queda entrampado ahí y sí es difícil y peor si después dice ay, gracias que rico no, ahí ya es un hipócrita porque lo invitan una y otra vez a tomar la leche de pantera a mí me obligaron hace muchos años a salir con una finlandesa en España hasta ahí va bien no porque me habían querido convencer de que me gustaba la finlandesa no me gustaba nada ¿y cómo le decían? si te gusta eh finalmente el tipo que me la presentó dijo yo era muy buen español no me puedes hacer quedar mal tú tienes que salir con ella ¿y ella hablaba español? no ¿finlandés? no, no, no una rubia que estaba ahí qué sé yo y ahí me encajaron a la finlandesa nada más lejos de mi deseo de mi inclinación que salir con la finlandesa y cuando quise acordar estaba con la finlandesa en un lugar que no podía salir desconocido estoy contando esto por primera vez en mi vida de Barcelona donde cantaba el Peret es preferible reír que llorar qué lindo sí, sí, sí yo era un jovencito y la finlandesa era mayor que yo creo hay que ser mayor que yo y creo que salí corriendo me parece ¿pero fue la finlandesa de plantón? no, con Peret no sé creo que no me acuerdo no puedo recordar lo que hice yo creo que lo mejor cuando uno está ante los hechos consumados cuando ya las cosas han llegado a un punto imposible de sufrir uno debe salir corriendo uno debe ganar la puerta y dejar a la finlandesa en Barcelona seguir y seguir y tomar tren en la estación e irse a cualquier otra parte hay que salir corriendo como hizo como hizo mi amigo un amigo que yo tenía hace muchos años a quien alguien alguien lo fue a visitar a la mañana y lo acompañó a todas partes durante todo el día y a eso de las nueve de la noche él fingió que tenía que tomar el tren de retiro para visitar a un pariente no sé dónde José Paz este lo acompañó hasta retiro y cuando él estaba por subir al tren dijo te acompaño no 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 es pesado y entonces salió corriendo cruzó la plaza de los ingleses a 60 kilómetros por ahí no lo vieron más salió corriendo yo salí corriendo cuando trabajaba en Radio Rivadavia como gerente yo era gerente en Radio Rivadavia pero no tenía que ver con esto hacía cosas de publicidad y entonces me mandaron a una fiesta que había en donde los amigos de la avenida Cabildo puede ser o de alguna cosa no sé qué agradecían no sé hacían una fiesta y todas las empresas que habían participado en no sé qué evento mandaban un representante y como yo era el que menos poder tenía de todos más el tonto me mandaron a mí y me crucé ahí entre empresarios y los tipos que hablan de sus cosas imagínense y por ahí bueno empiezan los discursos bueno la empresa pinturería es tal agradece por mi intermedio tal cosa y nosotros hemos colaborado bla 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 segundo discurso bueno la empresa bla bla y yo calculé calculé que todos iban a decir un discurso y eran más o menos no sé cuántos eran pero eran muchos me pareció que alcanzaba para toda la eternidad que nunca iba a poder salir de allí sentí una especie de sudor y sentí también el espanto intelectual entre las grandes cantidades y entonces miré así hacia la puerta ya voy dije me levanté la mesa salí corriendo había un jardín me acuerdo porque era en el club el grano y gané la calle pero a la gran carrera y lo fui y no volví más y todavía están dando discurso todavía deben estar dando discurso pero hay que irse hay que irse y esto me lo estoy diciendo yo mismo porque yo tendría que empezar a salir corriendo de algunos lugares pero a uno no le importa el que dirán me invitan un cumpleaños de uno que no conozco ¿para qué va? que no no puedo no ir porque doctor por eso estoy viniendo aquí doctor Rolón si pero usted quiere venir aquí no me mandó un cuñado me mandó ¿pero por qué no dice no alguna vez? no sé bueno ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades o a las que otros nos dicen que son nuestras amistades?